RISPOR Dios de la guerra, ¿estás vivo? Ya no camino con los dioses. ¿Quién te ha adjudicado este tormento? Zeus. Mi único crimen fue ayudar a la humanidad. Cuando les llevé el fuego del Olimpo a los mortales, Zeus lo consideró una traición. Como castigo, me hizo mortal y me condenó a ser salvajemente devorado cada día por este maldito pájaro. Y entonces, al caer la noche, soy curado. ¿Cuánto tiempo he estado aquí? ¿Durante cuánto tiempo he sufrido esta maldición? Realmente no lo sé. Por favor, fantasma de Esparta, libérame de mi tormento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina